Éxodo 14 19 en la versión nueva traducción viviente dice entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento la columna de nube también se cambió del lugar y pasó a estar detrás de ellos Dios me está llamando a estar en posición del frente y al frente porque ha confiado en mi capacidad ahora en esta historia de Éxodo vemos que por un tiempo el ángel de Jehová iba frente a ellos en pocas palabras el ángel de Jehová iba limpiando el territorio el ángel de Jehová iba abriendo caminos el ángel de Jehová era visible delante de ellos ellos estaban confiados porque el ángel de Jehová iba al frente aleluya estaban contentos porque veían la mano de Dios poderosa sobre ellos qué bueno es saber que frente a ti está el ángel de Jehová que va abriendo caminos va peleando la nube de fuego aleluya la unción de Dios va delante de ti te han comido qué bueno pero de repente gloria a Dios entonces el ángel de Jehová se quita del frente y se pone detrás y quien queda al frente eres tú qué te parece de momento el ángel de Jehová se quita del frente y se pone atrás y lo que deja al frente eran aquellos que antes eran protegidos aquellos que antes dependían del maná aquellos que dependían de que Dios le pasara la mano aquellos que dependían de que Dios hiciera algo ahora el ángel se quita del frente y se pone atrás y lo deja a ellos en el frente y no solamente en cualquier frente lo deja en el frente de lo imposible en el frente de la muerte en el frente del combate en el frente del mar en la frente lo deja frente a una situación de imposibilidad que alguien pregunte pastor por qué porque Dios va al frente tuyo orientándote capacitándote y mostrándote su gloria pero cuando Dios ve que tú tienes capacidad para pelear en su nombre entonces él te pone al frente a ti y se pone el detrás ahí va un aplauso ahí va un aplauso no sé si me está entendiendo porque el tiempo día conmigo se acabó se acabó el tiempo donde te tenían a alguien al frente para dirigirte y llegó el tiempo donde tú eres el que diriges ahí va un aplauso ahí va un aplauso se acabó el tiempo de tenerte una guía al frente una orientación al frente llevarte una dirección al frente algo que te haga sentir cómodo al frente algo que tú pudieras ver para que tu fe esté estimulada al frente una señal en los cielos al frente que lindo que a nosotros nos gusta que Dios nos hable que nos visite que nos abrace que se nos aparezca un ángel de vez en cuando a cuánto le gusta amén verdad que sí señor háblame ministrame dime explícame hello y cuando tú eres creyente a veces Dios te complace algunas veces tú ves alguna luz una palabra un sueño pero cuando Dios te va entrenando como que se escasean un poco los sueños se escasean las luces de ángeles se escasean un poco las palabras proféticas como antes antes Dios te hablaba mucho aleluya a través de todos los profetas te repetía muchas cosas y tú tenías muchos sueños pero cuando va pasando el tiempo que tú vas madurando ya Dios no te habla tanto porque Dios está confiando que lo que te habló es suficiente ahí va un aplauso Dios está confiando que lo que te entrenó aleluya es suficiente Dios está creyendo que la capacidad que tiene es suficiente para avanzar dile al que está a tu lado dile tú estás entrenado ya y dice la Biblia en segunda vez Samuel 23 los que vinieron a David estando él aún encerrado oiga bien los que vinieron a David estando él aún encerrado eran de los valientes que le ayudaron en la guerra lo voy a repetir los que vinieron a David porque él estaba encerrado debido a que lo querían matar y allá estaba escondido esos que vinieron a David eran de los valientes que le ayudaron en la guerra cuando llegaron donde David no tenían ropa ni zapatos ni caballos ni posesiones ni cuenta bancarias y la autoestima por el suelo estaban perseguidos no tenían identidad pero llegaron aleluya a la casa o a la cueva donde había un hombre que tenía un llamado un potencial David comenzó a entrenarlos comenzó a capacitarlos a transferirles su ADN a decirles Dios nos llamó para algo grande suelten esa mentalidad de pobreza de temor de aquí nos levantamos muchachos porque de aquí vamos para el palacio a gobernar en Hebrón y a gobernar en Jerusalén que tan difícil era para estos hombres entender que Dios lo llamaba a un gobierno que lo ibas a posicionar como príncipe imagínese usted usted sin zapatos sin caballo sin burro sin posesiones sin una finca sin tierra metido en una cueva y que te diga un pastor tú vas a ser príncipe en mi gobierno yo no sé de dónde tú viniste o yo no sé qué tú piensas que tú puedes lograr y puedes hacer pero debo decirte querida hermana guerrero y guerrera que estás sentado ahí tú que estás en tu casa que si tú estás sentada ahí y sentado ahí es porque eres un valiente es porque fuiste llamado a gobierno es porque Dios te llamó para cosas grandes es porque Dios te llamó para posicionarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!